hola gente qué tal estáis bien hoy voy a ir directo al verano hoy os voy a enseñar cómo hacer esto hostia casi me parto la cara tío como veis es un paisaje alienígena con un par de ovnis adduciendo cabras de tres ojos cascadas de uranio y una cúpula con una ciudad alienígena dentro además es un respectivo planeta que no falte así que os voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y Gracias por ver el video. 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 I'm your DJ.